Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Palomec, soy beneficiaria del PECDA 2022 con el proyecto ¿Cómo ser valiente sin matar dragones? Este proyecto me ayudó mucho a crecer profesionalmente y personalmente, así que les invito a todos a participar en la nueva convocatoria que emite el IVEC, el Instituto Veracruzano de la Cultura del PECDA 2023. Les aseguro que va a ser una experiencia muy gratificante para ustedes. Les invito a participar en esta convocatoria, la pueden consultar en www.ivec.gov.mx y también me pueden encontrar en redes sociales como c.palomec. www.ivec.gov.mx